Barrio de Belgrano El becano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un balt. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo venderá, llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano Que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano Caserón de Texas ¿Dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano Mi hermanita vieja Y en las melodías vivirán los días claros del hogar Tu sonrisa hermana Me cobijo mi duelo Y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura del balt Revivió, revivió en las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo venderá, llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano Que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá Que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá Que en aquel caserón de Belgrano, nos llama mamá